Música Soy un alegre esoterro y no me quedo de nada Por cagar lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alegre esoterro y no me quedo de nada Por cagar lo que quiero, solteritas y casadas Me parqué de las palabras, nos van y con las back Pero ende los regrasado, que no sale ni a la puerta Me parqué de las palabras, nos van y con las bet Pero ende los regrasado, que no sale ni a la puerta No, 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 ahorita no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro lado No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro lado ¡Soscero, soscerizón! ¡Así me quedaré yo!